La aplicación, tú, al otro lado, la aplicación está, vosotros, hay que pillar, tanto lo de dentro como lo de fuera, lo que quieren es pillar a los que están en el pasillo, o con el pie, a la bola, hasta que le dé a que vaya, y va a dar. Ahí lo ponen y pueden ir para el lado que quieran, preparado, no se quedan, se quedan todos, por eso es que es una gala, podéis ir para el cualquiera, no, no, solo el pasillo, pero hay que tener, venga. ¿Preparado? ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuerra! Él no vale con el pie. No, lo hemos dicho. No ha pasado nada, pero hasta que hagan tu cambio al escane dentro. Ya. ¡Ya! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya! 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 La liga con que le dé cambia, con que le dé cambia. ¡Vaya! Venga, va, pasa. ¡Vaya! Venga, rápido. ¡Vaya! 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 ¡No vale salirse! ¡Vaya! ¡La misma va, a ver! ¡Vaya! ¡Vale, vale! ¡No vale salirse! ¡No vale con el pie! ¡Vaya! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!